Muy buenas tardes a todos los seguidores y amigos del canal Ringing Safety. El día de hoy nos hicieron llegar un ejercicio de izaje sobre Ringing. La verdad que a simple vista se ve sencillo y de hecho lo es, es sencillo. Lo único y lo bonito es que en este ejercicio tenemos que usar varias cosas que conocemos como teoría, ¿no? Y ponerlas en práctica. Bueno, veamos el ejercicio y resolvámoslo. Bueno, el ejercicio se nos presenta de la siguiente forma. Tenemos un grillete sosteniendo dos eslingas que están a su vez sosteniendo un tubo, un tubo de acero. Aquí tenemos el lato del cable de acero de 7 octavos de pulgada, grillete. Ambos grilletes que están sujetando el ahorcado de las eslingas son de 3 cuartos de pulgada. La eslinga, como dato, la eslinga en toda su extensión tiene 12 metros. El largo del tubo es de 14 metros. Del final del tubo hasta el ahorcado tenemos 2.5 metros. Y del inicio del tubo hasta el ahorcado tenemos 2.5 metros. Entonces de acá a acá tendríamos lo restante, 9 metros. El diámetro del tubo es de 38 pulgadas y el espesor de 15 milímetros. Lo que nos pregunta cuál es el peso del tubo, cuál es la capacidad de la maniobra y cuál es el porcentaje de la maniobra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el peso del tubo. Para esto nos vamos a valer de la relación densidad-masa sobre volumen. Como ustedes saben, la densidad es una relación. La relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Eso lo representamos de esta forma. Densidad-masa sobre volumen. De aquí fácilmente podemos despejar la masa. ¿A qué va a ser igual? Igual a la densidad. El volumen está dividiendo, pasa a multiplicar densidad por volumen. Bueno, entonces con esa sencilla fórmula vamos a encontrar el peso del tubo. No nos olvidemos de que la densidad del acero es igual a 7,850 kilogramos por metro. Aquí ya tenemos nuestro primer valor, densidad del acero. Ahora vamos a encontrar el volumen del tubo. Pero, ¿qué es un tubo? No va a ser más que un cilindro hueco, ¿no? Algo más o menos como esto. Un cilindro hueco. Como sabemos, para hallar su volumen y siguiendo la fórmula, necesitamos multiplicar el área por la longitud. Ahora, si lo vemos de frente, tenemos el cilindro y si lo vemos de frente, así, estaríamos viendo algo así. Vemos que necesitamos sacar esta área, ¿no? Tenemos un área grande y tenemos un área chica que es el área vacía. ¿Qué pasa si al área grande le restamos el área chica? Entonces, nos va a quedar el área que queremos conocer. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. No se olviden que la fórmula de área, esto es un círculo. Área para un círculo es igual al famoso número pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Teniendo ya en cuenta la fórmula, ahora procedemos a decir área grande menos área pequeña. que es lo que hemos dicho que queremos encontrar. Área grande va a ser, según la fórmula, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que va a ser este diámetro, el diámetro grande. Menos pi cuartos por el diámetro pequeño, por este diámetro pequeño. Pero ese diámetro pequeño aquí es igual. Si se fijan va a ser igual al diámetro grande menos el espesor dos veces. Entonces, este espesor, este espesor. Diámetro grande menos dos veces el espesor. Entonces, ponemos diámetro menos dos veces el espesor y todo al cuadrado. Ahora, en los datos que nos da, podemos ver que tenemos el dato del diámetro y tenemos el dato del espesor. Aquí nos dice el diámetro del tubo 38 pulgadas. O sea, este diámetro son 38 pulgadas. Y el espesor 15 milímetros. Este espesor 15 milímetros, 15 milímetros. Pero, yo prefiero trabajar en metros para que todo tenga una misma unidad. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Voy a hacer la conversión. Una pulgada me equivale a 2.54 centímetros. Por 100 centímetros me equivale a un metro. Bueno, tachalo igual. Pulgadas con pulgadas se van. Y aquí me queda multiplicar. 38 por 2.54. Y eso lo divido entre 100. Y este valor me da 0.965 metros. Hago lo mismo para el espesor. 15 milímetros. Aquí digo, mil milímetros me equivalen a un metro. Por, bueno, en este caso ya, ya llegué al metro. Entonces digo, 15 entre mil. Eso me va a salir 0.015 metros. Entonces ya tengo el diámetro y el espesor en metros. Ahora nos toca reemplazar los datos. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado que nos salió 0.965 metros. cuadrado menos pi cuartos por 0.965 metros menos 2 por el espesor que nos salió 0.015 metros. Y todo esto va elevado al cuadrado. Entonces, como dijimos, el área grande nos va a salir 0.73 metros cuadrados. O sea, toda esta área. Y el área pequeña nos va a salir 0.69 metros cuadrados. Como habíamos dicho, solamente nos queda restar el área grande menos el área pequeña. Y el resultado nos da 0.04 metros cuadrados. Que sería esta área sombreada. El área que necesitamos para saber el peso del tubo. Entonces volvemos al dibujo del tubo. Ya sabemos que esta área es 0.04 metros cuadrados. Y tenemos el dato de que la longitud son 14 metros. Y nos vamos a la fórmula. Volumen igual 0.04 metros cuadrados por el área. Multiplicado por 14 metros la longitud. Ya teniendo estos datos, procedemos a calcular el volumen. 0.04 metros cuadrados por 14 metros nos da 0.56 metros cúbicos. Y con estos datos, ahora nos podemos ir a la fórmula de masa. Sabemos que la densidad del acero es 7.850 kilogramos por metro cúbico por el volumen. Y lo que acabamos de calcular es 0.56 metros cúbicos. Ahora esto, lo vamos a poner arriba. Nos da un valor de 4.396 kilogramos. Con eso hemos calculado el peso del tubo. ¡Gracias! ¡Gracias!